Amigos de Alcompita News y Carlos Flores, saludándolos desde aquí a la Presidencia Municipal de Zaguayo. Le agradecemos al Presidente Municipal que nos conceda esta entrevista. El tema de salud es una prioridad para ti, dentro de tantas prioridades que tiene este Ayuntamiento. Y acaba de pasar este evento el domingo con Ram. Explícanos un poquito a los televidentes de qué se trató, cuál es la finalidad de todo esto. Gracias Juan Carlos. Agradecer el espacio y saludar a todos los zaguayenses ya en este ombligo de semana. Decirles que tuvimos estas jornadas de la salud subsidiadas por Laboratorio Ram, una empresa socialmente responsable, en donde tuvimos la oportunidad de atender a más de 1500 personas con diferentes especialidades de manera gratuita. Juan Carlos, la intención es de que este evento se repita cada año y que vengan, como lo fue en esta ocasión, traumatólogos, ginecólogos, pediatras, alergólogos, diferentes especialistas a dar consulta gratis. Pero además de eso, se otorga medicamentos, se hace un plan de seguimiento a través de la misma empresa, pues para apoyar a las personas que más lo necesitan. Tuvo oportunidad, hubo muchos niños, muchas mujeres, muchos adultos mayores que pudieron aprovechar este gran evento de las jornadas de la salud de Laboratorio Ram. Y como lo repito, la idea es que cada año se esté haciendo y podamos traer más especialistas y que también más personas conozcan esta jornada y pues la aprovechen. De alguna manera, esto se hacía en el DIF también, yo recuerdo que lo hacían en el DIF, creo que los sábados venían especialistas de Guadalajara y todo eso. ¿Eso se va a retomar, Manuel, en el DIF? Sí, nosotros seguimos trabajando con nuestras campañas de salud, en coordinación con la jurisdicción sanitaria, con el hospital regional, ahora con Laboratorio Ram. La intención es seguir generando estas alianzas, estos puentes con la Universidad de Guadalajara, con quien también tuvimos en algún momento jornadas de salud renal. Entonces, la idea es que durante todo el año sigamos teniendo actividades de promoción de la salud, de prevención. Acabamos de adquirir aquí en Zaguayo dos termonegulizadoras para hacer la fumigación por parte del municipio, que estaremos emprendiendo a partir de la próxima semana. Muchas personas me han estado por ahí escribiendo y bueno, pues tuvimos que hacer esta inversión para que Zaguayo esté fumigando ya de manera permanente. No solo hoy en el tema del dengue, sino panteones, rastro, mercado, etc. Zaguayo va a contar ya con sus propios equipos de fumigación. Ok, eso por un lado, el tema de la salud, el tema de la educación. Ahorita me tocó verte por ahí en el informe de Conalep Zaguayo y también una prioridad muy, muy, muy directa de la educación aquí en Zaguayo. Nosotros lo hemos repetido, educación, cultura y deporte es la mejor herramienta que tenemos para generar una buena sociedad aquí en Zaguayo. Llevamos tres años cultivándolo, trabajándolo muy fuerte. Pues bueno, ahora no será la excepción, seguiremos con nuestros programas de becas escolares, de becas de titulación, con los diferentes convenios con la Universidad Michoacana, con la Universidad de Guadalajara, con la UNID, con la UNICLA, con la UNB, con todos, pues para que Zaguayo siga creciendo. Tendremos próximamente ahora, si no me equivoco, en octubre, la Expo Universidades para darle la oportunidad a todos los chavos de preparatoria, chavas que quieran acudir a la universidad, pues que evalúen las diferentes opciones que se ofrecen en todo el Estado y fuera del Estado, pues para que elijan la que mayor convenga a sus necesidades y a sus gustos. Ok. Por último, este tema que a todos nos trae ciscados, lo decías el lunes, allá en la entrega de minerales para los campesinos, que llueve y se te quite el sueño a muchas personas. Por último, por ahí las personas nos han estado preguntando sobre para cuándo se inicia el trabajo de las compuertas en el bordo que se tuvo que abrir, que ahorita ha funcionado, por cierto, pues muy bien para el desagüe, ha evitado inundaciones. Si tienes ya alguna fecha y algún costo, a quién le va a costar, todo eso nos ha preguntado por ahí la gente. Sí, Juan Carlos. Mira, es una obra que está realizándose el proyecto, la idea es que se ha elaborado, se está elaborando con especialistas por parte de la CONAGUA, que serán ellos quienes ejecuten la obra. Al final de cuentas es una obra que se tiene que ejecutar a través de la Comisión Nacional del Agua, que está estudiada. Ya creo que la próxima semana se entregue el proyecto, ya está el recurso, hemos platicado con el ingeniero Cuauhtémoc por parte de la SADER, va a financiar lo que es el cemento y las compuertas, y estamos esperando que CONAGUA pudiera poner mano de obra y los municipios, claro, hacer también una aportación. La intención es de que el próximo mes estemos arrancando con la obra para cualquier tipo que se llegara a necesitar, que todavía falta mucho, el borde de la laguna del espejo de agua sigue muy lejano todavía, pero queremos tener la obra concluida antes de terminar este año. Por último, lo que tú quieras... Busca el permiso del cárter. Ah, ya. Hay otro tema por ahí. La gente... Obviamente sabemos que las reglas se tienen que cumplir, las de tránsito, sabemos la problemática de las motos. Aquí en Saguayo no hay una educación para eso. Todos hemos tenido problemas y cuando venimos en auto, pues tenemos siempre ese miedo, porque te salen por todos lados. Presidente, va a haber algún tipo ya de campaña fija, porque a la gente le molesta, obviamente, pues que te multen y que te quiten tu moto, pero pues obviamente hay reglas. Y dicen, ¿por qué no dejan esto ya permanentemente? Por la misma seguridad de ellos. Yo sé que la gente debería ser responsable y hacerlo diario, pero bueno, platícanos de este tema. Sí, decirte, Juan Carlos, que yo estoy contento con el operativo que se ha llevado haciendo. Algunas personas manifestaban que por qué no se había hecho una campaña de concientización, como otras ocasiones. Yo lo mencioné con algunas personas. Llevamos tres años haciendo concientización. Hicimos recorridos en las escuelas, educación vial dentro de las escuelas. Hicimos operativo de entregar dípticos, trípticos. Tuvimos el operativo del casco, de que pagaban la multi y se les entregaba un casco. Hicimos ruedas de prensa, videos promocionales, usa la cabeza, ponte el casco. Hicimos muchas, muchas campañas. Hoy yo veo con agrado, salgo a la calle, siguen algunas personas sin usar el casco, pero son mucho menos de los que regularmente se observaban. La idea, como lo he mencionado aquí, es de que todos hagamos conciencia. Hace ratito me decía una persona que había escuchado a alguna otra decir, oye, Manuel, pero el presidente, ¿qué le importa? Al final es mi vida. Pero no es su vida, porque si es un padre de familia, va a dejar a unos hijos huérfanos y una esposa viuda. O si es un joven, pues va a dejar a unos papás sin un hijo, o un joven que le quitamos el futuro. Entonces, la idea es cuidarnos todos. Si usamos el casco, pues el beneficio es para la persona que va en su moto, y que manejemos con precaución, y que poco a poco quitemos ese mote de que en Saguayo no hay cultura abierta. Creo que si poco a poco vamos avanzando, a lo mejor no es cosa de un año, de dos, pero sí con el transcurso de los años que nos acostumbremos a respetar clase neolética, los límites de velocidad, y que seamos una ciudad más ordenada. Creo que todos los zaguayenses nos lo merecemos, y las personas que vienen de fuera también a Saguayo, también se lo merecen, porque luego ya también les da miedo venir a Saguayo, por lo que comentas, pues una motocicleta a veces te rebasa por la derecha, por la izquierda, se te cruzan en la esquina, y creo que la idea es prevenir accidentes, cuidar la vida de todas las personas, que no vayan más de dos ocupantes en las motocicletas. Me da un nervio, yo tengo dos hijos pequeños, y me da un nervio ver a los papás con dos o tres niños en la motocicleta sin casco. Yo los he visto con dos o tres niños, la esposa, y un celular así, mano. Es un riesgo constante. Dices, órale, ¿por qué no traer la cámara para verle y tomar una foto? Pero es algo que pasa. Sí, es un riesgo constante, el operativo va a ser permanente, ya no se va a quitar el operativo, aquí en Saguayo se va a aplicar el reglamento de tránsito en cuestión de casco, para que pues todos lo usemos y nos protejamos. ¿Quieres decirle algo más a la gente, ahorita aprovechando que andamos por acá? Invitarlos, de verdad, a todos los haguayenses al concierto del maestro, del gran maestro Raúl Di Blasio, el próximo 11 de octubre. Quedan pocos boletos, ayer con la noticia, con la rueda de prensa, inmediatamente empezaron a hablar para apartar lugares, para comprar sus boletos. De verdad que nadie se quede sin escuchar este gran concierto, este gran maestro Raúl Di Blasio en el Piano de América. Decirles que estamos a sus órdenes, vamos a seguir trabajando muy, muy fuerte, estamos planeando, organizando todos los proyectos para lo que resta del año y el próximo año y pues mandarles un saludo a todos en este miércoles, que tengan una excelente semana.